Bueno, mi nombre es Omar Fablucci, yo soy de acá de la zona de Salto, provincia de Buenos Aires. Bueno, me pareció muy interesante y muy acertada las soluciones de UPL en cuanto a las nuevas formulaciones para solucionar problemas de malezas que día a día se están presentando en la producción, especialmente en la soja. Y todo lo que es el paquete de nuevas mezclas y demás productos que se pudieron ver aquí, algunas moléculas viejas, otras más nuevas, pero bueno, con las nuevas formulaciones van a ser buenas soluciones para nosotros.